Hola, ¿qué tal? Hoy me levanté muy emocionado. Hoy es día de reyes, 6 de enero. Me levanté e inmediatamente salí corriendo a ver si tenía mis regalos, a ver si vinieron los reyes, pero... Bueno, no quiero decir que no vinieron, simplemente sé que la ciudad es muy grande. Seguramente andan por ahí todavía entregando regalos, aunque ahora que lo pienso bien... Me encontré algo un poco... un poco extraño, pero no sé qué es. ¿Ustedes saben qué será esto? Bueno, seguro alguien se equivocó y lo dejó ahí. Pero bueno, ayer sí, ya los reyes están en la ciudad. Ayer por la tarde era el recorrido de Bienvenida y me fui a dar una vuelta por las calles. Quiero decirles que en Madrid y en España la fiesta principal de estos días de Navidad es la venida de los reyes. No tanto el Niño Dios, no tanto Papá Noel, como lo llaman ellos, a Santa, sino el que trae los regalos son los reyes magos. Entonces los niños están con mucha ilusión en las calles a la expectativa de la llegada de los reyes. Yo también sentí mucha ilusión y creo que hasta me convertí como un niño con tantos caramelos que atrapé ayer. Y de hecho hasta me peleaba con los niños por atrapar caramelos. Pero sin más les dejo el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Galte vabbé ¡Zободiós! ¡Va! ¡Vamos al lітá ¡Vamos al lunes ¡ cyt ¡Losreobrátos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No perdáis la sonrisa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!